¡Pueblo boliviano y a los pueblos del mundo! Hoy nos reunimos alrededor de nuestros símbolos patrios, desde todas las latitudes de nuestra patria, sin distinción de origen, credo, posesión política y cualquier otra diferencia. Todas y todos unidos nos reconocemos como hermanas y hermanos, como hijas e hijos de nuestra querida patria Bolivia. Juntos somos hilos que tejemos sus colores y que nos extendemos en un abrazo hacia el horizonte. Siempre adelante, siempre trivantes cuando estamos unidos. Hermanas y hermanos, hace más de 139 años y como producto de una invasión militar impulsada por intereses imperiales que se apoderaron de nuestros recursos naturales, se nos cerró temporalmente el camino hacia el mar se nos privó de nuestro acceso soberano al océano pacífico. Un encierro que durante más de un siglo afecta nuestro desarrollo económico y nuestras capacidades para comerciar libremente con el mundo. nos privaron además de las enormes riquezas de los océanos, de una participación más efectiva de los sistemas de integración regional y mundial y de una comunicación plena de las rutas de la prosperidad. No obstante, durante este tiempo de encierro hemos mantenido invariable nuestro objetivo esencial de reencontrarnos con nuestro mar y volver a sus brazos. Por ello, todas y todos somos parte de esas generaciones que jamás renunciamos al propósito de recuperar una salida libre, soberana al océano pacífico. Somos testimonio de que cuando la voluntad de un pueblo se encuentra unida nada es imposible. Hoy persistimos y seguiremos persistiendo de un destino que no solo es posible sino que es inevitable. Desde que empezamos nuestra revolución democrática y cultural mantuvimos esta convicción y con el apoyo de todas y todos los bolivianos dimos un paso inédito histórico y trascendental. En abril de 2013 llevamos nuestras diferencias con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que es el tribunal más importante creado por la humanidad para que esta alta Corte juzgue y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano pacífico. Hemos avanzado a paso firme en este juicio internacional. el 2015 la Corte Internacional de Justicia rechazó el intento de Chile de eludir su jurisdicción estableciendo textualmente que entre comillas Bolivia tenía una costa soberana en el océano pacífico que tenía una extensión de varios cientos de kilómetros cierro comillas asimismo sobre la demanda marítima boliviana pendiente de solución el tribunal de la Haya definió abro comillas la Corte también concluye que los asuntos en disputa no son asuntos resueltos por arreglos de las partes o por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional o regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del pacto de Bogotá cierro comillas hoy en 2018 estamos preparados con argumentos jurídicos históricos y económicos para celebrar las audiencias orales conclusivas del caso momento en el que demostraremos a la Corte Internacional de Justicia y a todos los habitantes del planeta que nuestra causa es justa razonable y solvente ya que no existe petición más lógica y viable que la de garantizar una negociación de buena fe con un país hermano negociación entre dos vecinos en la que todos ganaremos hermanas y hermanos de Bolivia y hermanas y hermanos del mundo por más de un siglo Chile ha reconocido la necesidad de encontrar una solución a la situación de enclautamiento de Bolivia y nosotros le damos la más alta importancia a reiniciar negociaciones sobre la materialización de un acceso soberano al mar para Bolivia nosotros estamos convencidos de que un acceso de esta naturaleza será de gran beneficio para todos nuestros pueblos agradezco a todo el pueblo boliviano a los pueblos indígenas dueños milenarios de esas tierras y que siempre estuvieron junto al mar a nuestros movimientos sociales guardianes de nuestra dignidad a hombres mujeres del campo de la ciudad a obreros estudiantes jóvenes campesinos religiosos militares policías empresarios y profesionales cambas collas chapacos chaqueños y amazónicos ciudadanos todos juntos somos invencible también agradezco la solidaridad mundial a presidentes premios nobles artistas políticos movimientos sociales de todos los continentes que se suman a nuestra justa demanda somos un país que promueve el derecho a la paz con justicia social y cultura de la paz para lograr la verdadera integración de los pueblos con dignidad y soberanía creemos en la diplomacia fundada en el derecho internacional para evitar y resolver los conflictos y sobre todo para abrir los diálogos las negociaciones que solucionen los problemas entre todos los pueblos del mundo como dijo el hermano papa francisco en su visita a bolivia creemos en el principio de construir puentes en lugar de muros estamos convencidos que hoy al comenzar el siglo XXI ya no se puede pensar en soluciones basadas en la imposición de la fuerza intervenciones unilaterales o intervenciones militares deseamos un nuevo tiempo en que prevalezcan las soluciones compartidas de buena fe de beneficio mutuo que nos permitan sanar las heridas abiertas y de encontrarnos en un abrazo por el mar por todo ello en homenaje a nuestra voluntad de paz y de amistad nos congregamos en torno en torno a nuestra bandera a nuestros colores el rojo el amarillo y el verde además de nuestra pipala que representa la igualdad y la dignidad de nuestros pueblos milenarios que junto al azul del mar se proyecta hacia el océano pacífico el océano más grande del planeta hoy llevamos nuestra bandera orgulloso de sus colores de su diversidad y de su historia que representa nuestra unidad en la diversidad y nuestra cultura de la paz y justicia y libertad así mismo esta bandera la bandera más grande del mundo elaborada por las manos de todas las hermanas y hermanos con esfuerzo y compromiso también es testimonio vivo de nuestra determinación de acabar con más de un siglo de enclaustramiento y de lograr una nueva era de paz y progreso para los dos pueblos predestinados a un futuro común hermanas y hermanos como digo el autor boliviano Roberto Prudencio Romecín abro comillas a ningún país le están preciada la costa como el como al nuestro para unos es riqueza y poder para otros es un girón de tierra para el nuestro es un girón del alma pero como el mar ha dejado de estar delante de nosotros ahora está dentro de nosotros muchas gracias mar para Bolivia no ganar vamos pon vamos no vamos vamos a ¡No!